Mátela, b***h Y papá ya quiero comer fruta Si estás maluca soy quien te percuta Comenla en la cara, te la quiero chupo Te la chupo, 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 te la chupo Lutro en ese campo es tan duro que yo no escucho Esta noche yo te quiero, por eso que estoy de luto U U I E R U Q K ¿Qué dice ahí? Quiero Q K U U I E R U Q K ¿Qué dice ahí? Quiero Q K Quiero Q K Quiero Kuga 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 Quiero Kuga